Hola, hola Cada vez que te beso me salve a poco Cada vez que te tengo vuelvo loca Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más Tu mirada pesa Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Como la tierra al sol Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón